A ver, por favor, sí. Doctor Beruti, jefe de obstetricia del Hospital Universitario Austral. Bueno, yo soy médico obstetra, hace 35 años que ejerzo la profesión. Y lo digo desde el lado de la obstetricia porque somos nosotros los médicos obstetras los que estamos en contacto con el útero materno. Yo estuve los primeros 18 años de mi trabajo en un hospital público y los últimos 17 en un hospital privado. Pero en esos 18 años de estar en un hospital público recibíamos a diario pacientes que habían perdido espontáneamente su embarazo. Y he podido tener en mi mano y he podido realizar en 18 años más de mil abortos seguro de pacientes que obviamente han perdido espontáneamente su embarazo. Y realmente no tengo la más mínima duda, la evidencia es tan contundente y abrumadora de que eso se trata de una vida humana. Porque desde que he visto embriones desde 6, 7, 8 semanas hasta la tragedia de ver bebés que se mueren días antes del parto, cuando uno ve, por ejemplo, a las 12 semanas un embrión está totalmente formado. O sea, yo lo he tenido en mis manos. Se pueden contar los 5 dedos de las manos de los peces. Se ven los dos ojitos puntos negros. O sea, si eso no es una vida humana, ¿qué es? Y doctor, ¿y la legalización obligaría a una mujer a hacerlo? O mejor dicho, la no vigencia de la ley, ¿usted cree que hace que las mujeres no lo hagan? Si sucede igual. ¿Por qué no podría suceder en condiciones seguras? La primera es que tenemos que tratar... El aborto es una tragedia. Es una tragedia que tiene dos víctimas. La primera víctima es el niño por nacer que pierde el derecho más importante que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Pero en segundo lugar, la segunda víctima es la madre que aborta. Por eso recién hablaban de la contención de estas mujeres. Jamás hay que juzgarlas, nunca hay que acompañarlas, protegerlas, ayudarlas.